Bienvenidos a otro vídeo de Squad Bustle Hoy vamos a ver una de las cosas que más me habéis dicho en los comentarios Y es que, decís que el juego es Pay to Win O que no, o que las llaves sí, o que no Y hoy vamos a verlo en un uno pa' uno En una partida versus otra partida ¿Por qué? Pues fijaros, las casualidades no existen Y es que en el pase de gemas estoy a punto de conseguir Dos llaves de fusión Y en el viaje squad estoy a punto de conseguir Cinco llaves de fusión Llaves, llaves y por todos lados llaves Me habéis enseñado, y me lo podéis dejar en los comentarios ¿Cuántas llaves tenéis? Yo tengo 33 llaves normales, 22 épicas y 7 llaves de fusión Aunque las llaves normales y de fusión te dan un poquito de ventaja Es cierto que las llaves de fusión, wow Están broken y es verdad que te las puedes comprar por oro Eso no tiene sentido Entonces, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? ¿Cómo lo vamos a hacer para hacerlo bonito, hermoso, suculento? Primero reclamaremos unas ricas recompensas A ver si nos caen más llaves Que sí, sé que se bugueó un poquito la piñata Y después vamos a jugar una partida full free to play Nada de llaves, salga como salga Y después una partida con llaves Pero cuidado, cuidado en que va a variar vuestras partidas con esto En Liga Squad, que es por lo que estoy grabando ahora mismo Como veis, voy a tener el mismo exacto equipo durante una hora Una hora enterita con este equipo Por lo que podré ver si la diferencia es realmente notoria o no Por supuesto el modo también va a tener que ver, ¿no? Entonces, dicho esto Primero reclamamos nuestra recompensa De piñata número 1000 Que no creo que consiga la siguiente Y nos dan 3 tickets de cofre Menuda locura Nuestras 2 pri... Madre mía, llaves épicas ya para empezar Y... 2100 de orito 4 dados 3 gallinas dragón Que han aparecido ahí Porque sí Y 2 el tigre Eh... ¿Cuántos tenemos ya aquí? 1140 Tiene pinta de que no la voy a conseguir A propósito ¿Cómo vais en megas? Porque yo tengo ahí megas para matar a alguien Y no sé qué hacer con ellas Porque nunca me salen Vamos con la partida free to play A ver qué tal se da Empezamos con fusión inicial La verdad, la partida free to play Puede empezar bastante más dura De lo que creía Y tenemos combo de Mercader Y tenemos combo de Mavis Por lo tanto, aquí una de dos O te pones en un equipo muy agresivo O te pones en un equipo de tanquear Y de conseguir tus recompensitas Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ahora una Mavis ¿Qué es lo que me vas a dar? Una Mavis FXTB Wonder Que es el combo que vamos a intentar hacer Ciertamente, aquí sin llaves Puede que podamos conseguir un buen resultado Pero no nos confiemos Ambos sabemos aquí Ambos sabemos aquí Que, como te confíes Nos pueden dar una trememunda paliza El cañón lo he puesto ahí Por si las moscas Madre mía, otro mercader No me hace mucha gracia coger Tantas unidades de mercaderes Os lo prometo Os lo aseguro Porque como venga alguien Nos puede pegar Una paliza De las que ya no quedan Pero de las que ya no quedan Serious business Vale, el mercader Que nos va a dar aquí Nuestras primeras Ricas gemitas Seguro que muchos jugadores Están haciendo lo mismo Tenemos a Samu en primer puesto Y a Lima Limón En el segundo Bueno, se están peleando Samu y Samu Lima Limón La verdad estoy Estoy fascinadísimo Mira, Barry Barry que se puede enfrentar Ya a nosotros ¡Ay! Se quiere enfrentar ya A ver si pillamos Por aquí algo de recursos Para recuperarnos un poquito La vida Que sabéis que podemos recuperarnos Y fijaros que no teníamos Nada para defendernos Voy a pillar una Mavis evolucionada Por lo que pueda pasar Tú sabes Me ha dado una tentación De utilizar las llaves Pero hemos dicho Que no las vamos a utilizar Y aquí lo que se dice Es la ley ¿No hemos enterado? No nos hemos enterado Perfecto Eso era lo que esperaba A ver En este equipo Bueno Esa gemita nos vendría muy bien Efectivamente Vamos a pillar Pues supongo Otro mercader Porque otra cosa no podemos La verdad Recargar un poco Con el montapuercos Esto Creo que sería Hasta buena idea Fijaros que ahí viene alguien Nuestro puente se ha roto Tendremos que tener mucho cuidado No vamos mal Pero porque vamos todavía En los dos primeros minutos De partida Y no me quisiera yo Tener que enfrentar A ningún jugador Hostia Lo que nos ha dado Vale Un segundo mercader Ahora mismo Nuestro equipo está muy bien Si no nos atacan Si nos atacan Pues bueno Pues lo pasaremos mal La verdad Lo pasaremos Bastante Bastante mal No te voy a engañar Pero en la vida Hay que jugársela Voy a pillar el cañón Por lo que pueda pasar Simplemente Y llanamente Ya que Bueno En unas partidas de Liga Squad El mundo puede ser realmente Maravilloso O ruinoso Un segundo montapuerquitos Por si tenemos que huir De cualquier cosa Y vamos a pillar Nuestras gemitas Que para eso Son nuestras Pillamos aquí una bomba Pum Perfecto Y huimos Si Esto es mío Dame el otro montapuerquito Porque si no van a Bueno El médico Ay No me ha dado tiempo a coger Lo que tenía que haber cogido Vale Pillamos esto de aquí Y huimos Y huimos No podemos No podemos jugárnosla En una partida Yo sé que Esto es cruel Y malvado Pero no podemos Pelear aquí Esto es nuestro punto débil En el equipo que llevamos Y si queremos ganar una partida Full Full Ay que bien Un montapuerquitos Un montapuerquitos Estamos a un par de gemas Vale Eso es Fijaros La cantidad de gemas Que ganamos Bueno En una partida así Que me vas a contar En una partida así Que me vas a contar Me estarás diciendo tú Samuel Pues hay muchas cosas Que contar Te lo puedo asegurar Mira Un rey royal Nos ayuda a defendernos De los enemigos Ay que bien una Mavis Una riquísima Mavis Si que si Vamos a abrir otro cofrecito aquí Por lo que pueda pasar Mira Una brujita Yo creo que también está muy bien Para lo que viene a ser El farmeo de unidades Pillamos el orito por aquí Venimos por acá Voy a soltar los esqueletos Por si viene alguien Que alguien tiene Ay 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 Espera Ay Tranquilito te quiero Tranquilito te quiero Que yo estoy armado Y listo para el combate Una max Para correr más rápido Perfecto Alguien tiene Bueno Nuestro amigo Samu Tenía una cantidad de De recompensas Bastante suculenta No sé si podíamos llegar A enfrentarnos a él Pero Nos hemos clasificado Casi 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 Yo diría Ay Ahí había muchas gemas Ahí había muchas gemas Resultado De nuestra primera partida Free to play Ha sido un segundo puesto Bastante lejos del primero Pero parece que Que Samu en ese primer puesto Iba Iba duro Iba fuerte Pero Y como siempre digo Ahora Ahora se viene Lo rico nudo Bueno Cajeamos el cofre Te iba a dejar sin Cajear aquí el cofre 12 12 unidades de matón Madre mía del señor Que ocurre Ahora Cajeamos nuestra Llave de fusión Y por supuestísimo Nuestra Brujita Kitsune Que nos va a ayudar Bastante Pero por si las moscas Como no estoy seguro Y he visto que me han dado Varios matoncitos Por aquí No te voy a decir yo Que no voy a canjear Mis Otras Llavecitas De fusión 5 Llave de fusión Aquí Liga Squad Nos está incitando ¿A qué nos está incitando? A jugar Con las llaves Empezamos en cofres Trampa De nuevo Mercader ¿Cuál es mi objetivo? Exactamente el mismo Que antes Jugamos con un pelín De desventaja Entonces voy a utilizar La bombita aquí Para pillar El oro suficiente Mientras se recarga Nuestra Todopoderosísima Arma mortal Que va a ser Mavis Que la quiero ya de ya Y tú dirás Samuel ¿Qué estás haciendo? Confía Recargamos el El cofre Ya digo Voy a ir a tope Mi objetivo es Mira El mercader se está pegando A putiazos aquí Con el otro jugador Y vamos a llenar ya Fijaros cuánto oro tenemos Hemos empezado duro Mercader Segundo mercader Que me parece maravilloso Y nuestra Mavis Que sigue farmeando Fijaros que ya hay jugadores En el centro Pillando las gemitas Y es verdad que los cofres Estos trampas Dan bastante loot No te voy a engañar Vale Wow Me da igual pegarme Mientras lo destruyamos Antes de que llegue Perfecto Dame otro mercader Supongo Para que nos cueste Más baratito El cofre De la segunda Mavis Que nos va a dar A no ser Que nos salga esto Claro Si nos sale esto Pues ya se complica un poquito Dame loot Perfectísimo Y que me das La Mavis que te he pedido Y aquí va a caer la bomba La bombísima Para recolectar los arbolitos Me da otra Otra Vale Ya tenemos llave de fusión De momento no la podemos utilizar Porque tenemos oro Para gastarlo Tenemos recursos suficientes Así que de aquí Otra Mavis Otro mercader Sería lo fenomenal Me da otro mercader Yo no me puedo Ey 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 Todas esas gemitas Que han sido Todas esas gemitas Que es lo que han sido Venimos por aquí Pillamos lo que viene a ser La Mavis Para poder recolectar Mucho más rápido Esto de aquí Y ahora empieza Nuestro juego Es que tenemos todavía Vale Me he dejado las gemas Voy voy a por ellas No me Ay Me las han quitado Bueno Ya me estoy viendo Los comentarios Samuel Pero madre mía Como no las has Lo siento Lo siento Mira estoy viendo A Julia09 Y a Y a Señor Groot Diciendo Samuel Pero Samuel Dios mío de mi corazón Como has cometido ese error Ese error catastrafal Vamos a pillar mago Para doble hechizos Suelto la bomba aquí Para seguir recolectando Y fijaros Que aunque están saliendo Los cofres No me está dando tiempo Ay Madre mía La partida puede ser Mira el que va primero Ahora mismo El que va primero Ahora mismo No os hacéis Una idea De lo chetado Que tiene que ir Entonces Quiero poder Abrir los cofres Os lo prometo Os lo aseguro Tengo tantos cofres Que no me está saliendo Todo lo que quisiera Entonces vamos a pillar esto Lanzamos esto Hacemos lo otro Dame Dame más recompensitas Por favor Ahí están las gemitas Bueno Este cofre Que quiere sufrir Claramente Me da igual Lo que me hagas Dame otro mercader Que es lo que necesito aquí Mavis me parece bien Para recolectar los materiales Yo estoy yendo aquí Con mi nivel de granjita En breve Los cofres Se tienen que complicar Pillamos otro Otra unidad por aquí Mira No estoy utilizando Llaves No estoy teniendo Que utilizar Vale Aquí está el otro mercader Vamos a pillar Una llave normal Para abrir Bueno Si nos sale un super cofre La verdad Que poco tengo que hacer aquí Estoy viendo Lo de la izquierda Pillamos otra Mavis Madre mía Empiezan a acumularse Las recompensas No me da No me da Para pillar Toda la cantidad De recompensas Dame Un rey royal Supongo No puedo abrir esto Así que vamos a Recolectar recursos Vamos a ver Dame otra llave Normal Supongo en breves No me da nada No me deja utilizar La llave Entonces vamos a decir Mira 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 La verdad Noto la diferencia Bueno Pues un pelincito En el sentido De decir Que estoy recolectando Una gran cantidad De sus o dichos recursos Eso es totalmente cierto Pero bueno Que tampoco es que sea una diferencia El que va primero ahora mismo El que va primero ahora mismo Va volando Mercader En estos últimos segundos Puede ser La clave Puede ser la super clave Venimos aquí Recolectamos Pupupum Recolectamos Pipipin Mira todas estas gemas Mira todas estas gemas Lanzo el rayo Cuidadito aquí Cuidadito aquí De este jugador Que a ver ¡Ay! ¡Uh! A ver Hemos podido utilizar Una vez O dos veces Las llaves Porque en este En este sentido de partida Bueno De bellonas De bellonas Se ha cargado A todo dios Y ha quedado por debajo Fijaros Hemos quedado bien Sí De nuevo En un segundo puesto Aún utilizando llaves Es verdad que el equipo Era el mismo Y por supuestísimo Por supuestísimo No hemos podido sacarle Todo el jugo A las llaves Porque han sido Una unidad de llaves Por la cantidad de oro Que hemos recolectado Puede ser Y me lo diréis En los comentarios Al 500% Que sea más efectivo Jugar más agresivo Eso puede ser Totalmente cierto ¿Habéis notado Ustedes Una diferencia Catastrofal Entre la primera Y segunda partida? Puedo Si queréis Dejármelo en los comentarios Jugar un vídeo entero Utilizando por ejemplo Solo llaves fusión Y ver realmente Si ganamos Es cierto también Que el equipo Bueno Tenemos una Mavis Tenemos un Mercader Tenemos un Medic Tenemos una Bea Tenemos un Mago Es decir Son equipos Poco agresivos Al principio de la partida Más allá del Matón y Selic Pero que no los veo Realmente abrumadores Aún así Yo siempre estoy abierto A vuestras opiniones Contádmelo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye